Gran actuación de Jaques aunque Miami cae ante Chicago. El mexicano Jaime Jaques Jr. tuvo otra gran actuación en la NBA al sumar 22 unidades, pero su equipo, el hit de Miami, no pudo detener la ofensiva de los toros de Chicago y cayó 124 a 116 en la duela. Jaques, quien ha destacado en su primera temporada en la NBA, se quedó a dos puntos de récord que impuso como el mayor número de anotaciones para un mexicano en la liga de básquetbol estadounidense. Sin embargo, fue el mejor de su equipo con 22 puntos, cuatro rebotes y mismo número de asistencias. Incluso superó a la estrella del hit, Jimmy Butler, quien registró 20 unidades con 7 rebotes. Chicago mostró una fuerte ofensiva liderada por Kobe White, quien sumó 27 unidades, mientras que Nikola Busevic y Ayo Duzunmu contabilizaron cada uno 24 en notación, y Demar de Rossan aportó 23 puntos. La ventaja de 25 puntos conseguida por Chicago en el primer cuarto fue la segunda más larga en ese periodo que se haya observado en esta campaña de la NBA. Boston ostentó una delantera de 26 unidades sobre Washington. Los Bulls no habían tenido una ventaja así en el periodo inicial de un partido desde el 31 de enero de 1997, cuando se colocaron en 35 a 8 ante Golden State, con anotación de Michael Jordan.